Los avances del programa Justicia Restaurativa en el país con menores infractores de la ley fue abordado en nuestra ciudad por el Ministerio Público y la Casa Encuentros Tierra de Hombres. A través del Seminario Justicia Juvenil Restaurativa, Avances y Desafíos, los operadores de justicia y sociales de la región conocieron la importancia del modelo de justicia juvenil, el cual implica que el infractor y la víctima tengan la oportunidad de acercamiento, de perdón y reparar el daño causado. El presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Duvilluz, destacó por su parte el trabajo de las instituciones que trabajan en la reorientación de menores implicados en ilícitos. Y fue el doctor Oscar Vázquez, especialista en justicia restaurativa, quien destacó el rol que en este distrito judicial vienen cumpliendo los fiscales en distritos como Chiclayo y José Leonardo Ortiz. Sabemos que el tema de seguridad ciudadana es un tema prioritario del país. Sabemos que el norte del país, Chiclayo, Ruquillo, Frío y Chimbote, son ciudades de crecimiento económico, pero también son ciudades con altos índices de violencia y violencia urbana. Y decirles también que Chiclayo está siendo una de las ciudades que está desarrollando y está trabajando de mejor manera este tema con los adolescentes. La justicia juvenil restaurativa se constituyó en el año 2000 en el Código del Niño y del Adolescente, el cual permite que menores que han infringido la ley penal puedan someterse a un programa de reorientación para generar la remisión y evitar un proceso penal. En el Distrito Judicial de Lambayeque se aplica desde el año 2005, habiéndose trabajado en los distritos de José Leonardo Ortiz y Chiclayo, existiendo una baja tasa de reincidencia de los involucrados.